quebrantado, que poderosa esta palabra muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová y hemos venido hablando acerca de ciertas circunstancias que a diario tenemos que enfrentar y que afectan nuestra vida hablamos de circunstancias que tenemos que vivir en cualquier aspecto de la vida y que afectan no solo la parte espiritual sino la parte emocional afecta incluso el comportamiento en cuanto a la relación con los demás hablamos también acerca de la fe del positivismo la diferencia que hay entre uno y otro y que tenemos que hablar como iglesia como hijos de Dios un lenguaje de fe fue lo que Jesús enseñó que tú y yo tuviésemos fe que habláramos en fe que nos moviéramos en fe y es muy distinto al positivismo que no se trata de ocultar la realidad que vives como lo hace la mayoría de la iglesia en este tiempo hablando cosas positivas no se trata de enfrentar la situación agarrado de la mano del todopoderoso yo creo que la situación que tú estás viviendo hoy si te agarras de la mano de Dios si confías en Dios la vas a pasar en el nombre de Jesús la palabra dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones nosotros seamos probados dice la palabra que nuestra fe es como el oro que se refina en medio del fuego y las pruebas y las dificultades a nosotros nos refinan a nosotros nos pulen en la vida espiritual esta vida que hoy vivimos es una vida que es necesario que tenga pruebas tenga luchas y tenga dificultades porque esas pruebas esas luchas y esas dificultades nos hacen número uno lo vimos anteriormente número uno depender de Dios número dos aumenta nuestra fe número tres en nuestra vida espiritual nos fortalece en nuestra vida espiritual nos hace crecer el apóstol Pablo decía cuando estaba en la cárcel que su cuerpo se iba deteriorando pero que por el contrario su espíritu iba creciendo y iba cada día siendo y llegando a la perfección que el Señor Jesús quería que llegara encontramos situaciones adversas pruebas que son necesarias que enfrentemos quizá un cáncer un sida una enfermedad terminal que no sabías que ayer tenías y que ahora te diagnosticaron los médicos un problema judicial que ha llegado para quitarte la tranquilidad un problema en el matrimonio que no te deja dormir tranquilo un problema económico deudas constantemente te llaman del banco problemas con tus hijos problemas con vecinos ya no eres el mismo de antes por tantos golpes que te ha dado la vida y todo ha cambiado pero hemos persistido y hemos hasta aquí aguantado en el Señor en ese tiempo y a través de las llamadas mucha gente nos llama nos escribe para contarnos situaciones que enfrentan y hemos percibido que la gente hoy cree y entiende que cuando está en pruebas o en crisis o en dificultad es porque número uno está mal con Dios es lo que hemos percibido es porque han cometido un pecado y entonces lo que están viviendo es la consecuencia del pecado y lo que están viviendo hoy es como el castigo de parte de Dios por el pecado es lo que hemos percibido hemos percibido que muchos creen que lo que están viviendo es una maldición son consecuencias de los errores que cometieron en el pasado hemos percibido que mucha gente cree que la prueba que están viviendo la dificultad que están viviendo es consecuencia de algo y que incluso fue porque ya Dios los abandonó es la percepción que tiene la gente hoy la mayoría de cuando está viviendo una prueba una dificultad y cuando nos escriben a veces nos llaman nos dan como a entender eso de que se siente mal delante de Dios por la prueba que están viviendo y es un grave problema y muchos hermanos están angustiados están preocupados y a veces se preguntan que habrán hecho mal que he hecho mal para vivir lo que hoy estoy viviendo y quizá hasta en la oración lo dicen Señor porque yo estoy pagando esto que he hecho mal yo para hacer lo que estoy haciendo y resulta que la religión muchos predicadores y la muchas de las doctrinas que hoy se han levantado entre esas la de la prosperidad indica que si tú estás mal si tú estás en crisis en dificultad es porque no estás bien con Dios es porque tu relación con Dios no está bien porque se sobreentiende en esta doctrina que si tú eres un hijo de Dios tienes que tener riquezas porque los hijos de Dios nacieron para ser ricos porque Jesús murió en la cruz para hacernos ricos es lo que dice esta doctrina pero cuando vamos a la palabra de Dios y es la tranquilidad que hoy quiero transmitirles de lo que está en la palabra de Dios cuando vamos a la palabra del Señor encontramos que Jesús está hablando con Pedro y entonces le dice a Pedro el enemigo Pedro te ha pedido para zarandearte pero cuando termines ese proceso ven y cuéntanos ven y cuéntanos como te fue Pablo un hombre de fe pasó gran parte de su vida dice la palabra con un aguijón en la carne muchos creen que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía y que dice tres veces he orado al Señor y el Señor me ha dicho bástate de mi gracia luego pasó la gran parte de su vida en la cárcel por causa de la palabra los discípulos los que estuvieron con Jesús enfrentaron persecución enfrentaron cárcel y murieron de forma atroz el mismo Señor Jesús fue perseguido fue golpeado maltratado azotado y estos días analizaba un pasaje y es cuando Jesús estaba a horas de ser entregado por Judas y él va y se aparta a orar y sabe que me impacta de la oración de Jesús es que él dice padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya yo no vi a Jesús en ningún momento declarando y decretando que esa copa iba a pasar de él o profetizando que esa copa iba a pasar de él era el hijo de Dios que estaba a punto de ser sacrificado tenía miedo al punto que sudó como si estuviese sudando sangre del estrés que había en él sin embargo dijo no se haga mi voluntad sino la tuya entonces hermano si en la historia hombres de Dios que vivieron en santidad amando a Dios pasaron pruebas dificultades y lucha quienes somos tú y yo para no enfrentar pruebas y luchas las cartas de Pablo son cartas de fe a la iglesia la palabra dice que es necesario que a través de pruebas y dificultades que seamos pasados por pruebas y dificultades la prueba que tú vives no es maldición la prueba que tú vives no es porque estás mal con Dios mal estás si en esta prueba en vez de buscar a Dios te apartas de Dios mal estarás si en esta lucha en esta prueba decides caminar otro rumbo solo sola sin Dios pero estás aquí orando estás clamando es porque sabes y entiendes que sin Dios no eres nada sin Dios no eres nada y dice y dice la palabra los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos y clamas y clamas Señor ayúdame y líbrame y porque no recibimos la ayuda de Dios en el momento que la pedimos porque es necesario que seamos procesados la prueba procesa nuestra vida procesa nuestra fe por eso se llama proceso porque viene de procesar la prueba aumenta tu fe la prueba pule tu fe y yo hice un comentario hace varias semanas y dije que sería de nuestra vida si no tuviésemos pruebas si no tuviésemos dificultades si no tuviésemos luchas sería que amaríamos a Dios estaríamos preparados para cuando llegue el tiempo final las pruebas y las luchas son necesarias mi hermano no te sientas mal si hoy estás en prueba no quiere decir que estás en pecado no quiere decir que es que has hecho algo malo delante de Dios no quiere decir que Dios te ha abandonado no las pruebas son necesarias porque procesan nuestra vida moldean nuestro carácter nos ayudan a depender de Dios y por eso se llama proceso en el proceso aprendemos algo muy importante que Pablo habló mucho en el proceso aprendemos a tener paciencia paciencia y la palabra el mismo señor Jesús en Lucas 21 dijo que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas y la prueba que tienes hoy la dificultad que tienes hoy te está ayudando a tener paciencia y paciencia no significa es que tienes que ser pasivo es que tienes que ser una persona que tiene que esperar no paciencia el significado según la real academia de la lengua española paciencia significa soportar dolor sin quejarse ni revelarse así que la prueba en ti está generando paciencia y con tu paciencia con tu soportar con tu persistir vas a ganar tu alma dice el libro de lucas capítulo 21 así que dios escucha tu oración dios está atento a tu oración pero tranquilo tranquilo no te desesperes no te angusties estás ganando paciencia dice la ira de jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos hay otro pasaje en salmos que dice que la descendencia de los que aman a dios será poderosa en esta tierra mientras que aquí dice que va a cortar la memoria de ellos de los malos los que se vuelven contra dios dice claman los justos y jehová oye y los libra de todas sus angustias el señor te libra de todas tus angustias hermano pero si yo estoy atravesando por un momento difícil por un momento de dificultad claro pero créeme que si lo estás viviendo es porque el señor sabe que lo puedes soportar hay un versículo que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana sino que fiel es dios que no dejará ser tentado más de lo que podamos soportar y esta tentación que habla allí no solo se está refiriendo a la tentación del pecado sino también a la prueba y a la dificultad tú crees que el señor va a dejar que tú pases una prueba más de la que puedas soportar claro que no cuando satanás se presenta delante de dios y dios le dice tú no has considerado a mi siervo jo era porque dios sabía que jo lo podía soportar incluso el mismo satanás sabía que no le podía hacer nada más a jo de lo que dios le permitiera hacer o sea dios le dijo puedes hacer esto esto y esto pero le puso un límite hasta donde puede llegar satanás sabe hermano satanás tiene un límite hasta donde puede llegar en tu vida hay un límite que siempre dios pone y lo que hoy estás viviendo es porque lo puedes soportar suena fácil y parece fácil decirlo desde acá pero yo sé que vivirlo porque lo he vivido no es fácil pero cuando entendemos que lo podemos soportar cuando estamos agarrados en dios entonces es más fácil como tú entiendes que en el proceso no estás solo es más fácil cuando tú entiendes que dios no te ha abandonado que él está contigo entonces tus cargas son más ligeras porque tu alma tu espíritu descansan en dios tu alma reposa en dios y esa misma tranquilidad que tenía Pablo que tenía una sentencia de muerte esa misma tranquilidad es la que debemos tener Pablo tenía una sentencia de muerte estaba en la cárcel y escribía el mismo dios de paz el mismo dios de gozo escribía y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros corazones un hombre en una cárcel sentenciado a muerte escribiendo estas cosas nos habla mucho de la intimidad de la relación y de la confianza que tenía en dios no fueron cartas de odio no fueron cartas de queja fueron cartas de amor fueron cartas de fe y de esperanza quizá tú hoy estás en una cárcel espiritualmente hablando hay una cárcel en la que vives que se llama cáncer hay una cárcel en la que vives que se llama sida hay una cárcel en la que vives que se llama a lo mejor tuberculosis hepatitis hay una cárcel que se llama problemas en el hogar hay una cárcel que se llama pandillas se llama drogadicción prostitución hay una cárcel que se llama a lo mejor divorcio en tu vida y Pablo aunque estaba en una cárcel su espíritu era un espíritu libre y por eso tenía la tranquilidad y la paz de escribir muchos de nosotros en medio de las pruebas nos encerramos en esa cárcel y no tenemos la tranquilidad no tenemos la paz y lo que el Señor quiere de nosotros y por eso siempre el Señor habló de fe fe por eso siempre el Señor habló de fe porque en el tiempo de angustia en el tiempo difícil la fe es importante dice claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias Dios te guardará hermano en el tiempo de la angustia Él te librará en este dolor en este proceso en esta prueba Dios te librará y no te dejará solo tú crees que te hundes que vas solo por un agujero pero Dios está contigo descansa en Dios reposa en Dios Él te sostendrá en medio de este proceso dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado y el claro ejemplo de esto es Job a Job Satanás le quita todo le roba todo todo pero Dios le pone un límite Dios le pone un límite hasta donde puede llegar en su vida y siempre Dios estuvo en control de la situación de Job siempre Dios ha estado en control de tu situación siempre Dios estuvo en el control de la situación de Pablo en el control de la situación de los apóstoles siempre el Señor estuvo en control a Dios tu problema no se le salió de las manos a Dios tu enfermedad no se le salió de las manos a Dios tus hijos no se le salieron de las manos a Dios tu matrimonio no se le salieron de las manos pero hay algo que nos toca hacer y número uno es estar cerca del Señor buscar su presencia amarlo ser justos y ser contritos de espíritu porque pasa algo también y es que en medio de la prueba entonces el ser humano empieza a buscar culpables y el primer culpable se llama Dios se muere un familiar y el primer culpable es Dios pierdes en un negocio y el primer culpable es Dios y entonces nos enardecemos nos llenamos de altivez y de arrogancia espiritual culpando a Dios culpando a Dios y dice la palabra cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu y salva a los contritos de espíritu uno dice y salva a los altivos y salva a los arrogantes y salva a los que se van en contra no salva a los contritos de espíritu a los que saben y entienden que aún en medio de la dificultad tienen la esperanza puesta en Dios y saben y entienden que aún el problema que viven Dios está con ellos a esos Dios salva a esos Dios levanta gente como tú que está aquí orando y clamando en las mañanas aún en medio del dolor y en medio de la crisis que viven yo quiero decirte hoy de parte de Dios el problema que vives la enfermedad que vives tiene un límite tiene un límite Dios ha puesto un límite hasta donde puede llegar y si Dios ha puesto el límite de allí no va a pasar pero tu esperanza y tu confianza deben estar puestas en Dios el Señor es tu auxilio el Señor es tu socorro el Señor es tu ayuda en medio de esta dificultad vamos a orar en este día vamos a aclamar en este tiempo porque yo creo que el Señor está con nosotros Él no nos ha dejado no nos ha desamparado y no nos va a desamparar Padre gracias por tu amor y por tu misericordia gracias gracias